No hay quien me detenga Ahora ya tú ves como yo voy caminando Ahora ya tú ves como yo voy caminando Pero qué difícil es lograr los primeros pasos Presidiendo mil tropiezos, recepciones y fracasos Ahora ya tú ves como yo voy caminando Ahora ya tú ves como yo voy caminando En esta vida aprendí pues comprobarlo yo pude Y cuando estás en la mala no hay un alma que te ayude Ahora ya tú ves como yo voy caminando Ahora ya tú ves como yo voy caminando Pero me siento nervioso de lo poco he logrado Porque sé que de la lucha mi granito me ha tocado Ahora ya tú ves como yo voy caminando Camina Juancito Como yo voy caminando Como yo voy caminando Ahora ya tú ves como yo voy caminando Y lo encuentro muy difícil Pero yo sigo luchando Pero yo sigo luchando Ahora ya tú ves como yo voy caminando Si cuando estás en la mala nadie a ti te está buscando Ahora ya tú ves como yo voy caminando Así sigo caminando Y ese en serio no es bromeando Ahora ya tú ves como yo voy caminando Y así yo voy caminando Anda Anda ¡Vamos! 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 Música ¿Ves cómo voy caminando? ¿Ves cómo ya voy caminando? Y yo me voy preparando ¿Cómo yo voy caminando? Y así yo sigo luchando ¿Cómo yo voy caminando? Yo nunca vengo engañando ¿Cómo yo voy caminando? Y así yo sigo logrando ¿Cómo yo voy caminando? Y nadie me anda buscando ¿Cómo yo voy caminando? Sabroso, sabrosito Yo vengo cantando ¿Cómo yo voy caminando? ¡Camina! ¿Cómo yo voy caminando? ¿Cómo yo voy caminando? ¿Cómo yo voy caminando? ¿Cómo yo voy caminando? Y yo sigo acelerando ¿Cómo yo voy caminando? Hacele, 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 hacele acelerando ¿Cómo yo voy caminando? Aunque me sigan jalando ¿Cómo yo voy caminando? Caballero, nadie Nadie me está demorando ¿Cómo yo voy caminando? No se puede ¿Cómo yo voy caminando? Caminando voy, caminando Oye que rico lo que yo aquí estoy logrando Caminando voy, caminando Caminando yo voy, caminando Caminando voy, caminando Y aunque es difícil, sé que me están disparando Caminando voy, caminando Por el camino yo voy, caminando Caminando voy, caminando Caminando voy, caminando